Ya regresamos a esta hora de la a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis, una mesa que hoy será distinta precisamente por esta situación, por esta contingencia y bueno, pues también se ha sumado organización radiofónica tamaulipeca a estas medidas de seguridad, a estas medidas de higiene, medidas de salud, precisamente para evitar la propagación del virus. Así que será una mesa vía telefónica con Mauricio Zapata, con Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez como cada lunes. El tema que vamos a poner sobre la mesa, bueno, pues es acerca de los municipios y las comapas en Tamaulipas que autorizaron descuentos en medio de esta situación, en medio de esta crisis. Han detenido los recargos para, mientras pasa esta contingencia provocada por el coronavirus, a excepción del municipio de Victoria, a excepción del alcalde Jicotencal González Uresti, quien ordenó mantener, mantener los cobros, mantener esa recaudación, pero además aumentó la tarifa mínima de agua potable. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y le decía vía telefónica, por supuesto, ya están listos Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Iniciamos con Mauricio, Mauricio Zapata, muy buenos días. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buenos días al auditorio, desde luego también un saludo a Rogelio y a Marco a la distancia. Pues bueno, efectivamente estamos en medio de esta emergencia y hay algunos municipios, como ya lo señalabas, que efectivamente han dado algunas facilidades en medio de esta contingencia, por ejemplo, evitar los cortes de agua, en algunos casos incluso, pues bueno, condonar al menos el pago de este mes, entre otros beneficios que han dado los alcaldes, precisamente algunos gobiernos locales en otros municipios. Sin embargo, pues bueno, en Victoria no solo no hay servicio, no solo no hay agua, no solo ha sido deficiente, sino que lo aumentan y no hay ningún beneficio. El alcalde, que no lo hemos visto en los últimos días, pues bueno, decidió él y el consejo de la Comapa, que está dirigido por un reino, sé que le está muy a gusto, por cierto, el gerente en su casa, ahí en Reynosa, gozando de los beneficios que la Comapa de allá les está dando, gozando de esa tranquilidad, de no mezclarse con los victorenses, porque pues bueno, no están a su nivel. Nos ven por debajo, por encima del hombro. Pero bueno, este señor, este gerente de la Comapa y este alcalde que tenemos, decidieron, si bien este incremento se da o se autoriza desde hace ya algún tiempo, me parece que debieron haberlo detenido, haber tenido una junta y decir, ¿saben qué? Estamos en medio de una contingencia, vamos a detener por lo pronto ese incremento y vamos a beneficiar a la ciudadanía, sobre todo por las recomendaciones. Y me extraña del alcalde, que es médico de profesión, que sabe de esta situación, que vivió como médico la emergencia y la contingencia de la influenza humana hace 11 años, en el 2009, y que sabe tanto de las consecuencias como de las medidas preventivas, pero ahora no, ahora no. Yo creo que está cegado por la soberbia, está cegado por la arrogancia y por el poder que tiene en el ayuntamiento como alcalde y pues no han hecho nada. Y peor aún, hay sectores, muchos sectores de la ciudad en donde no ha pasado el camión de la basura o tarda hasta una semana en pasar el camión recolector de la basura, lo que suma un problema más de contaminación en este aspecto. Me parece muy irresponsable la actitud de las autoridades municipales en Victoria, en medio de esta contingencia. Por un lado vemos a nivel nacional el presidente con las irresponsabilidades también, de abrazar, de desar gente, de no cancelar mítines o eventos en donde hay mucha gente. Y por otro lado, bueno, lo criticamos y lo cuestionamos, y por otro lado vemos aquí en Victoria la inacción, vemos un alcalde que no hace absolutamente nada. Ahora vimos por ahí ayer un comunicado, mal redactado por cierto, en donde dice y presumen que están repartiendo tinacos. Caray, carajo, lo hicimos con esas palabras, ¿con qué diablos van a llenar los tinacos que está subsidiando el ayuntamiento si no hay agua, si de pronto en algunos sectores le dan una hora ahí para que con un chorrito, con baja presión? Caray, me parece irresponsable por parte del alcalde González Uresti, por parte del alcalde Jicot, que como lo conoce la gente, que haga este tipo de situaciones, que no estén midiendo esta situación. Entendemos el tema del tandeo, entendemos que por ahí están cambiando las tuberías o están haciendo algunos trabajos. Sin embargo, en medio de esta contingencia yo creo que se debe de replantear algunas situaciones algunas estrategias y dotar de agua suficiente a la ciudadanía, sobre todo porque la principal recomendación que nos piden es estarnos lavando constantemente las manos. Hay desabasto de gel antibacterial, entonces no nos queda otra más que lavarnos las manos con agua y con jabón. ¿Y qué pasa? No tenemos agua. Así las cosas en Ciudad Victoria. Claudia. Gracias, Mauricio. Tú mencionabas, tenemos un comentario por parte de la audiencia, Mauricio Zapata. Mencionabas que el gerente de Comapa se fue a Reynosa. Pregunta uno de los comentarios, dice, ¿se fue a Reynosa porque en Victoria no había agua? Es comentarios que te hacen llegar, Mauricio Zapata. Sí, efectivamente, allá sí tienen agua suficiente. Allá el señor está tranquilamente en su casa, gozando de los beneficios que la Comapa de Reynosa les está dando. Es una irresponsabilidad. Y bueno, el señor solamente trabaja unos cuantos días en Victoria y se regresa a su casa de Reynosa porque allá está más a gusto. Gracias, Mauricio Zapata. Vamos también en esta mesa de análisis con Rogelio Rodríguez. Mientras algunos municipios deciden suspender los cortes a los deudores por el servicio de agua potable, en otros mantienen tarifas y cobros con descuentos en otros servicios. En otros ayuntamientos de Tamaulipas confirman aplicar incluso descuentos en el cobro de predial de un 8% en medio de esta contingencia. Lo decíamos, en Ciudad Victoria, bueno, pues Jicotencal González Suresti ordena mantener esos cobros, mantener la recaudación y aumenta la tarifa, la tarifa mínima de agua potable. Rogelio Rodríguez, buenos días. Sí, buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio como cada lunes y saludo con gusto también a mis compañeros Mauricio y Marco Antonio a la distancia por la situación, por obvias razones, ¿verdad? Y sí, tiene razón, muy desafortunada la decisión, las decisiones están tomando desde el ayuntamiento de Ciudad Victoria y en particular por parte del alcalde Jicotencal González Suresti. Oye, la situación por simple sentido común, por simple sentido común la situación te obliga, te impone la necesidad de garantizarle el agua a la población. Mira, yo vivo en un sector también que desde hace 25 años, según me cuentan los vecinos, nunca se nos había escaseado el agua, nunca nos habían cortado el agua y pues bueno, ya tenemos dos días consecutivos donde esta situación se está presentando. Decía Mauricio, posiblemente sea como consecuencia de que están realizando las obras de estas de rehabilitación de la tubería. Pero bueno, insisto, el sentido común te indicaría que en esta situación de contingencia que estamos viviendo, pues bueno, lo más idóneo sería cancelar todo tipo de obra que lleve a la suspensión del servicio, ¿verdad? Esa es una necesidad vital en estos momentos para la población, sobre todo porque la principal medida de higiene que nos están instruyendo o que está instruyendo a la población, es precisamente lavado de manos, la higiene. Por otra parte, pues sí, muy desafortunada la decisión de incrementar las tarifas del agua en momentos de terrible crisis, ¿verdad? Es muy posible que esta disposición de incrementar las tarifas sea una situación que se vino, que se autorizó desde el año pasado, desde diciembre pasado o desde sabrero más bien. Pero bueno, la contingencia que estamos viviendo también debería habernos llevado a aplazar el aumento de las tarifas. No podemos estarle cargando a la gente este tipo de incrementos cuando la lógica te indica que lo que la gente necesita en estos momentos, pues es de plano incluso cancelar el cobro del servicio como van a estar recomendando en otros países, en otros estados. Y mira, lo que más le molesta a la gente, yo creo también, y a mí en lo particular, es la apatía de la autoridad, la desinformación que hay frente a la situación. Nadie nos dice o nadie te dice, ¿sabes qué? El agua la suspendimos por esta razón. Vamos a tardar un día, vamos a tardar una semana, quince días. Eso es lo que más le indigna a la sociedad. O sea, que no hay una información clara y precisa del origen del problema. No tienes certeza de cuándo podrás volver a contar con el servicio. Entonces, eso es también un factor que, la verdad, molesta y molesta mucho a la población. Ojalá, ojalá y desde el ayuntamiento hagan conciencia y replanteen su estrategia de comunicación hacia la sociedad. Por lo menos informen qué es lo que está sucediendo y cuándo va a replantear su servicio del agua. La verdad es que este tipo de situaciones que se viven en Victoria, Rogelio Rodríguez, ya nos sorprende, dicen los ciudadanos, a través del número de WhatsApp, dice qué es lo que tiene que hacer para que realmente el alcalde Jicotencal, González Sureste, y se realmente logre sensibilizar ante esta situación, sensibilice, perdón, en esta situación. Sí, mira, ayer me hacía un comentario una lectora en uno de los medios para los cuales colaboro y me parece que fue muy acertado, decía ella, bueno, si tenemos esa sordera, esa apatía de las autoridades, pues bueno, vámonos a una huelga de pago, simplemente unámonos todos los victoriantes y no paguemos el servicio. A mí en lo personal me parece una idea bastante apropiada, ¿verdad? Si la autoridad no hace caso, que la autoridad no nos atiende, nosotros no tenemos por qué atender a la autoridad. Sería eso, una manifestación tal y como lo han señalado. Es el único camino que queda. Pues sí, definitivamente, yo creo que es la única alternativa que nos están dejando. Hay que darle un buen mensaje, un mensaje a la autoridad del enojo que estamos padeciendo y creo que la situación está en nuestras manos, porque creo que también nosotros como ciudadanos hemos sido muy apáticos frente a la conducta de la autoridad. Tenemos que dar un mensaje, tenemos que hacerle ver al alcalde que quien tiene, ahora sí que la autoridad somos nosotros los ciudadanos, no ellos. Gracias Rogelio Rodríguez y también, por supuesto, en esta mañana en la mesa de análisis vía telefónica se encuentra Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio, muy buenos días y tu análisis en torno a esta determinación del alcalde Jicotencal González Suresti, ordenar la que se mantenga la recaudación, pero además el aumento a la tarifa mínima de agua en medio de una contingencia provocada por el coronavirus. Buenos días. Buen día, Claudia, buen día, por supuesto, a Mauricio Rogelio y buen día a todo el auditorio. Pues Jicotencal González Suresti no hace otra cosa más que lo que le hemos visto en toda su administración. Una administración criminal, porque hay que decirlo, es criminal que tenga sus derrames de aguas negras por toda la ciudad, que tenga problemas con el agua potable. El alcalde ha sido, además de una administración, te decía, criminal, es una administración miserable, es un alcalde miserable en todos los aspectos, decían, y tiene buena fama de médico, pero después de eso no le conocemos ni una sola flor que le haya hecho a la ciudad, ni un solo cariñito que le tenga a su pueblo. Te voy a decir, por ejemplo, lo que ocurre con Victoria. Mira, tenemos un alcalde que es médico, tú revisas las páginas de las redes sociales de todos sus colaboradores, que además de ser familiares, amigos y cómplices en el saqueo que han hecho a la capital de Victoria, las revisas, y no hablan otra cosa más que de, para que tú tengas agua, para que tú tengas agua. El programa que traen ellos, o que trae el gobierno del Estado y que se lo han adjudicado ellos, lo traen a todo lo que da, cuando todos sabemos que eso lo debieron de haber hecho hace un año y medio. Es tan miserable el alcalde, que es médico, y que no se ha atrevido a él a mencionar cómo prevenir el coronavirus, qué hacer para evitar esa contingencia, cómo puede la ciudad, cómo pueden los victoreses protegerse de esta enfermedad. Es un doctor que ha sido apático a la enfermedad de su pueblo, un pueblo que prometió que iba a curar, que decía que estábamos en terapia intensiva. Poco a poco nos falta para llegar a otro, no sé si existe todavía otra situación clínica como para que este pueblo muera. Está muriendo de sed, está muriendo del saqueo que está haciendo toda la administración municipal, y no son cuentos. Publicaba en las redes sociales la semana pasada un familiar de jicotenca que le apareció promocionándose como el mejor en la asesoría, y para que él tenga una buena imagen, y se promocionaba en otros estados de la República con esa idea. Y luego, pues, investigar los sueldos no son menores. Y si tú revisas la situación de la Comapa, la Comapa es una de las entes más saqueados, y ha sido por tradición de los más saqueados en todos los aspectos. A mí me prometieron pasarme, por ejemplo, unas facturas de unas camionetas que les pusieron llantas nuevas, y las llantas les costaron o las facturaron en 10 mil pesos cada llanta. ¿Te imaginas tú una vez para que tú... el nivel de saqueo que hay en esa Comapa? El problema que tenemos es muy grave, el problema que tenemos es muy grave, y se llama jicotenca al González Uresti, un alcalde que yo digo que ha sido criminal, criminal porque mantiene sin agua esta capital criminal, porque mantiene... porque tuvo un año y medio saqueando al municipio sin hacerle ni un cariñito. Criminal y miserable, porque ni siquiera como médico ha sabido darle una recomendación a este pueblo de cómo protegernos de una enfermedad que nos tiene a todos apanicados, que nos tiene en casa, que nos tiene sin saber si una gripita o un daño en la garganta ya nos tiene que preocupar o cómo hacerle para librar el siguiente punto. Ojalá... Decía hace un momento y planteaba tú... Hace un momento... Los lectores de Rogelio planteaban dejar de pagar. Yo siempre he dicho que esa no es una medida. No es una medida matar un ente para corregir. O sea, no es una medida... Decir, es corrupto y dejamos de pagarle, porque en ese sentido todos vamos a padecerlo y todos vamos a sufrirlo. No, la medida es pagarle y la siguiente medida es exigirle al alcalde que se porte en forma decente con esta sociedad, que se ponga a trabajar o hacer lo que renuncie. Eso sí lo podemos hacer nosotros, los dictores. Si él no ha querido escucharme, yo creo que ya es tiempo de hacer lo que renuncie, de hacer lo que se vaya a su pueblo, que se vaya a hacer lo que hacía y hacía muy bien. Él es un excelente doctor y tiene fama de un excelente doctor. Pues que siga cobrando y que se siga enriqueciendo en lo que era. Él le iba bien económicamente. Yo creo que su ambición lo cegó y el saqueo que está haciendo a Victoria nos va a dejar dañados y no por este semestre, por muchos años. Eso le preguntaron y hay versiones ahí en las redes sociales donde dice un regidor propone que se deje de cobrar el servicio de agua o que no se corten el servicio de agua a la gente que no tenga para pagar. El síndico Luis Torre propuso que se aplicaran medidas urgentes para que la sociedad victorensa y las empresas victorensas no sufrieran. Lo que él respondió y dice en las redes sociales es que eso es demagogia. O sea, en serio, creo que es tiempo de que los victorenses pasando esta contingencia tomemos medidas serias en contra del alcalde de Victoria y te digo, no es una medida seria dejar de pagar, no es una medida seria dejar de pagar nuestros impuestos municipales. Eso sería como darle veneno a otra persona tratando o tragar veneno pero nosotros tratando de que se muera otra persona. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es ser drásticos con el alcalde, ser drásticos con parte de su cabildo que se ha mostrado indolente, incluso ser drásticos con el partido que lo llevó al poder y decirle que qué pasa, que si quieren matar a esta ciudad o qué le hemos hecho para que nos odien tanto. Ese sería mi comentario, Claudia, no sé si sigamos en el línea. Claro que sí, Marco Antonio Vázquez, tenemos varios comentarios, nos dice el señor Juan Hernández que coincide contigo, que es un crimen lo que se hace con Victoria. El señor José Juan dice, bueno, lo voy a leer tal cual, dice, el único virus peligroso que tiene Victoria es su alcalde. Bueno, parte de los comentarios que nos hacen llegar. Te envían saludos también el doctor José Sánchez, Marco Antonio Vázquez dice ante la contingencia de salud en Ciudad Victoria con un alcalde que es médico, revela lo que es un enemigo declarado de los victorenses. Coinciden contigo, Marco Antonio Vázquez. Te decía, ha sido un alcalde que además de saquearnos se ha portado miserable con esta ciudad, no sé de dónde le nazca tanto odio y es un odio que se refleja en sus actos. Ojalá, te insisto, a la hora que termine esta contingencia por el coronavirus, el pueblo victoriense tome medidas, pero medidas drásticas. O sea, ya no andar dejando que los de antorcha que nomás quieren saquear a este pueblo también estén parados ahí. No, no, no. Mostrarle el repudio al alcalde donde él se pare, mostrarle cuánto se le odia, mostrarle que estamos enojados porque lo único que ha hecho por Victoria es exhibirnos y ridiculizarnos a nivel nacional bailando grotescamente la zumba o lo que él llama zumba y haciéndonos le creer al pueblo de México que nosotros somos como él, charritos baila zumba que nos da pena o nos exhiben en todo México. Ojalá el pueblo de Victoria entienda y recupere su dignidad si el partido que lo llevó al poder no lo quiere hacer y los que están a su alrededor, los del Cabildo, no lo quieren hacer porque también son los que pueden hacerlo si el Congreso del Estado sigue portando indolente ante sus acciones yo creo que el pueblo de Victoria tiene que exigirle y remarcarle su repudio donde él se pare y mostrarle lo que somos. Pues nos vamos a la pausa y regresamos si te parece Marco, Rogelio Rodríguez y por supuesto Mauricio Zapata que están también en la línea telefónica. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú ya eres cliente Mesil porque cuida de mi Mesil. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. Cinco de cinco. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Con manos limpias seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. En Gasolinera La Marina Vieja siempre apoyando su economía le ofrece precios de promoción. Gasolina Magna 16 pesos con 40 centavos litro. Gasolina Premium a solo 16 pesos con 95 centavos el litro. Promoción válida domingo 22 y lunes 23 de marzo. Solo en Gasolinera La Marina Vieja garantizamos litros completos. Gasolina Magna 16 pesos con 40 centavos litro. Y Gasolina Premium 16 pesos con 95 centavos el litro. Te esperamos con la calidad, el mejor servicio, precio y atención solo en Gasolinera La Marina Vieja. Verochi es la única empresa de venta por catálogo que te ofrece crédito directo. Si estás en buro de crédito, en Verochi podemos apoyarte. Adquiere los nuevos catálogos Primavera-Verano 2020. Llámanos al 800-Verochi o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785. Verochi es tu mejor opción. Ya volvemos a esta mesa de análisis el día de hoy. Por esta contingencia que se vive de coronavirus, de COVID-19, estamos llevando a cabo esta mesa de análisis vía telefónica con Mauricio Zapata, Rogelio Rodríguez y Marco Antonio Vázquez. Tenemos llamadas, comentarios por parte de la audiencia en esta mesa de análisis. Dice el señor Antonio Pérez. Dice, buenos días. ¿Qué se puede hacer cuando un municipio no cumple con sus obligaciones, tanto el presidente municipal como los subalternos? Pues no puede ser posible que aumenten el costo del agua cuando estos no cumplen con proporcionarla. Es lo peor que hemos tenido en la historia de los presidentes municipales. Incapaz de gobernar una ciudad. Dice el gobierno estatal, dice, tampoco hace nada, pues de lo contrario ya lo hubieran metido en cintura. Dice el señor Antonio Pérez y les envía un saludo a los periodistas. Mauricio Zapata, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pregunta el señor Antonio Pérez. Decía Marco Antonio Vázquez, un repudio total a la autoridad municipal. Decía Rogelio Rodríguez, simplemente no pagar el servicio del agua. Mauricio. Pues sí, Claudia, yo me iría a esa convocatoria o esa sugerencia que hace Rogelio Rodríguez en el sentido de suspender los pagos del agua y de esa manera establecer una protesta en contra del ayuntamiento, en contra del alcalde y la Comapa, que no están viendo esta situación, no la están tomando en cuenta, están enterrados en una burbuja y yo creo que los asesores que sabemos muchos son gente inexperta, gente ineficiente, gente que solamente está ahí porque el alcalde les está haciendo un favor, algunos de ellos son parientes del propio alcalde como se ha demostrado y se ha documentado y da risa, ¿no? A veces algunos en qué asesoran al alcalde o hay uno o un sobrino del alcalde que es asesor en crisis de imagen, imagínate Claudia, en crisis de imagen y a lo largo de esta administración ha tenido el alcalde jicotenca González Oresti una crisis de imagen y bueno, no ha sido capaz de resolverla. Entonces, pues bueno, ahí está la sugerencia que hace Rogelio Rodríguez no pagar el agua porque además no la tenemos, o sea, no se trata de no la vamos a pagar porque la aumentaron, no, simplemente no tenemos el servicio y bueno, la inconsciencia, la inconsciencia del alcalde y del gerente de la Comapa de decidir en este momento aumentar las tarifas. Así es que, pues bueno, yo resumiría en cinco palabras esta situación, el gobierno de Jico un desastre. Gracias, gracias Mauricio Zapata. También, bueno, con el comentario Rogelio Rodríguez también en esta mesa de análisis, por supuesto, está con nosotros y le decíamos esto es como parte de estas medidas que se tienen, medidas de salud, para evitar precisamente la propagación de este virus. Y bueno, pues en esta mesa de análisis hoy lo estamos haciendo vía telefónica y le decíamos vamos con con Rogelio Rodríguez también en la línea telefónica. Dice Mauricio Zapata entre sus cinco palabras que la administración es un desastre. de Rogelio Rodríguez. Sí, Claudia, me parece que no lo pudo haber escrito de mejor manera. Es un desastre y es un desastre desde el primer día de la administración. Vaya, y no es una situación que estamos nosotros descubriendo, es una situación que está palpable en la sociedad. Desafortunadamente, creo que a la capitán del Estado, como lo hemos comentado otras veces en el programa, le ha ido bastante mal y para desgracia de Xicotenca González Sureste yo creo que ya pasó la historia de Victoria como el peor alcalde de Victoria, ¿verdad? Teníamos un antecedente ahí de un alcalde que calificábamos como tal, pero creo que ya Xico se ganó ese lugar, pues nada privilegiado en la historia de la capital. Y solamente para cerrar, Claudia, yo quisiera insistir en que pues ante esta apatía, esta indolencia de la autoridad municipal, creo que está nosotros los ciudadanos el exigirle, vaya, el exigirle que cumpla, que cumpla sus obligaciones, que nos dé las herramientas para enfrentar esta contingencia que estamos enfrentando y que bueno, o sea, lo principal, lo prioritario ahorita debe ser garantizar el abasto del agua. Ese es la, el principal reclamo de los victorenses. Si están haciendo obras para mejorar la, ahora sí, la distribución del líquido, pues bueno, suspenderla temporalmente, o sea, el simple sentido común te llama a eso. y creo que nos cerraríamos el programa. Rogelio Rodríguez también, bueno, pues ahí escuchaba también la opinión de Rogelio Rodríguez y ya para cerrar, Marco Antonio Vázquez también en esta mesa de análisis. Marco Antonio, ¿con qué nos quedamos? Pues me parecen pocas las cinco palabras de Mauricio. La verdad es que esta administración merece no solo calificativos, no solo adjetivos, merece además ponerle un fin, un fin adelantado. ¿Por qué? Porque no ha cumplido, no cumplió nunca con las expectativas. Es un alcalde que ha sido, que le ha mentido al pueblo de Victoria, que lamentablemente, te insisto, no solamente con sus acciones le ha causado un daño al erario, le ha causado un daño a la capital evitando que lleguen más empresas porque presuntamente falta agua, porque las calles son baches, porque la ciudad está inundada de aguas negras. Eso le ha impedido a la ciudad tener una mejor imagen para los empresarios que le pudieran invertir a este capital. Yo insistiría, o sea, no es el camino el dejar de pagar el agua para quienes tengan la posibilidad. Eso sería ingerir veneno pensando que se van a morir otros. El camino es mostrarle el repudio al alcalde, el camino es mostrarle el repudio a quien no quiera trabajar en el Congreso del Estado. El Partido de Acción Nacional también es mogo de que actúe y quien tenga que meter las manos en el gobierno del Estado también las tiene que meter por el pueblo de Victoria, al que nos han robado todo en este momento, nos han robado hasta la dignidad porque tenemos un alcalde que ha sido, te insisto, además de criminal, miserable, porque de lo único que sabe es de medicina y ni siquiera eso se ha atrevido a darle al pueblo de Victoria, cómo protegernos, cómo cuidarnos en una contingencia, ha de decir que haría el ridículo porque la principal recomendación es lavarse las manos con mucha agua y ni eso tenemos, pero, pues bueno, hay otras medidas que quizás se pudieran sustituir esta situación. Ese sería mi comentario, Claudia, creo que es momento de que los victorenses nos unamos, creo que es momento de que una vez terminara la contingencia pensemos y planteemos con seriedad qué vamos a hacer con este alcalde, hasta dónde lo vamos a mandar. Yo quisiera decir que el rancho de López Obrador, pero creo que se lleva muy bien también con ese partido y hasta allá podría hacernos daño. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Con eso cerramos en esta mesa de análisis. Gracias, Mauricio Rogelio y gracias, como siempre, al auditorio que nos regala media hora de su tiempo. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias a Mauricio Zapata y Rogelio Rodríguez también vía telefónica en esta mañana. Y bueno, siguen llegando los comentarios en relación a este tema. rápidamente le doy lectura a uno de ellos. Dice, ¿por qué a Jicotencal González Uresti no le hacen auditorías ni nada? Sé qué es lo que está pasando con la autoridad estatal. Otro de los comentarios vía WhatsApp. Dice, los diputados del Congreso del Estado, dice, ¿por qué no intervienen por el bien de los tamaulipecos y así quieren que sigamos votando por su partido? Gracias también. Otro de los comentarios dice, ah, pero qué tal cuando llegue el tiempo de elecciones. ahí es cuando Victoria debe de demostrar al personaje y al partido. Dice, que no creo que sean ajenos a la situación. Entonces, dice, entonces te quiero ver, Victoria. Parte de los comentarios que tenemos a esta hora de la mañana. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de Orrete Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, Ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted el mejor de los días. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.